De morar a City, de los sueños rotos, del abrazo falso, de te invito a otro De salir de tranqui si de ver borroso, de cavar mi tumba y de morir el polvo Nunca ve duda que de tanto asomlo ya me echó la culpa, me la cargo a hombro Si se ha puesto gris el cielo de tus ojos, me quedo a dormir en el sofá de Antonio Y de Madrid al cielo, ponía en el letrero, aquí todo se paga, pero no con dinero Directa desde el aeropuerto yo te he visto venir, dime si te quedas muy quito para mí Directa desde el aeropuerto yo te he visto dormir, dime si mañana tembremisito aquí Me he venido arriba y me he venido abajo y aquí todos vienen pa' buscar trabajo Pa' encontrar su sitio y que le salga algo, aunque a veces falten ceros en el banco Los pies en el suelo y al pisar los charcos veo mi reflejo que lo estoy logrando Que no tengo miedo, voy a dar el salto, me veas brillando allá arriba en el palco Y de Madrid al cielo, ponía en el letrero, aquí todo se paga, pero no con dinero Directa desde el aeropuerto yo te he visto venir, dime si te quedas muy quito para mí Directa desde el aeropuerto yo te he visto dormir, dime si mañana tembremisito aquí Y llevo ya seis días sin dormir, menos ya veces me acuerdo de ti Y no existe ni cura ni elixir, veneno de la mosada en Madrid Directa desde el aeropuerto yo te he visto venir, dime si te quedas muy quito para mí Directa desde el aeropuerto yo te he visto dormir, dime si mañana tembremisito aquí